Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos aniversarios que nunca son de la mañana? Dos aniversarios, son de los sábados. Ah, dos aniversarios. Gracias por todo. Buenos días. A dos aniversarios. Gracias por todo. Sí, buenos días. Sí. Bueno, para mí es un placer, es un regocijo también, porque aunque no soy muy activo por mi horario para escucharles, lo escucho desde Suiza. ¡Oh! ¡De Suiza! ¡Qué lindo! ¡Internacional! Sí. Muchas felicidades a ustedes, porque ustedes son un grupo de jóvenes que son un ejemplo a seguir. Yo soy más activo siempre escuchando el sol de la mañana, pero siempre le doy seguimiento a todos los programas de la gran cadena del sol FM. Así que adelante, y somos un ejemplo. Ustedes son un ejemplo a seguir, y en Suiza tiene un oyente cada sábado, vea, que por mi horario no puedo mucho, pero siempre estoy ahí pendiente. ¡Guau! ¡Gracias! Un saludo a Julio Martínez Pozo, que estoy con ustedes, y adelante. Gracias, gracias, gracias. Buenos días. Buenos días. Buen día adelante. Buen día. Buen día, buen día. Sí. Danilo Cruz, el camionero de sol de los Estados Unidos. ¡No, pero qué es eso, vale! ¡Gracias! Un ojo, uno se levanta con un juzgado, está bien, de lunes a viernes, pero ustedes los sábados no dejan dos, mira uno. ¡Gracias! Muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias, gracias por su llamada. Buenos días. Buen día adelante. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Saludando a Julio Martínez Pozo, a Susana Botró, a Domingo Jiménez, y decirle a ustedes, Tito Sánchez, la conciencia ilumina, qué tremenda genética tienen ustedes, jóvenes barrios, brillantes, trabajadores, y que han impuesto un tema de comunicación moderna actualizado, y quiero felicitar en su día, en su dos años, que Dios les bendiga a todos, y para adelante, ni un paso atrás. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Mil gracias! ¡Buenos días! ¡Sí! Gracias, gracias por su llamada. Yo quiero acotar también, después de esa llamada de Suiza, saludar a un radioescuchador de Suiza, digo, que vive en Suiza y siempre nos escucha también, que es Julio Simón Castaño, el embajador dominicano en Suiza. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Hola, bienvenida. Sí, ¿de dónde nos llama? ¿Soy de los pábados? Sí, señor. Hablamos de aquí de la Puyas de Yohondo. Adelante. Yo quiero decirle a Danilo, que si es que Danilo no es dominicano, y que Danilo ha dejado, y ha dejado el país a los ancianos, mire, yo pasé por el 9 de la parada de Chibao, por encima del elevado, y yo le tope a una señora que estaba vendiendo ahí, que ahí no hay dónde pisar, y esa señora me estuvo. Y yo le tope a comer, porque no hay dónde pisar, elevado, eso es madreta, y cosas de vender, y ya se sabe, por ahí no se puede caminar. Bueno, gracias, gracias, gracias por su llamada. No, la verdad es que digo ya, porque la costumbre de estas horas, aquí uno lo pasa tan bien, y el tiempo vuela. Así es cuando estamos compartiendo con el sol de la mañana, que son cuatro horas, y uno se sienta aquí, y el tiempo pasa, y aquí me pasó igual, pensé que no le daba más tiempo. Nada, reiterarle las felicitaciones a los muchachos, darle las gracias a los padres por acompañarnos hoy, y como han dicho todo el mundo, les auguro muchos, muchos, muchos éxitos, y espero que sigan con esa disciplina, y con esa visión de ese tipo de periodismo que están realizando. Vuelvo y repito, un orgullo para nosotros en Sol contar con ustedes. Gracias, gracias por su aporte, gracias por el gran aporte que le están haciendo a esta cadena, a esta emisora. Espero que se multiplique por mil esos dos años, y que lo veamos, y espero que podamos también contar con ustedes muy pronto en el sol de la mañana. ¡Ahí! ¡Qué hiciste! ¡Vuelvo con el decreto, Julio! ¡Palabras, cabrido! Bueno, señores, después de estas palabras, nos queda hacer un brindis, por este segundo... Lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero, ya se lo bebieron. Por este segundo aniversario, y como ya hemos dicho, que se multiplique por mucho más, y que podamos también, ya decretado, pues entonces también participar de otros espacios. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!